Vamos a darle la bienvenida a la licenciada Marcela Pérez, ella es licenciada en Teología Sistemática dedicada hace mucho tiempo al tema de salud mental y espiritualidad. Muy buenas tardes Marcela. Muchas gracias. Veníamos hablando al principio del programa y vendiendo un poco el tema acerca de la espiritualidad, Marcela. En una ciudad donde estamos tan conectados, el celular y las redes nos tienen, parece siempre, tan conectados, vivimos en una ciudad tan ruidosa, donde se nos invita siempre a optimizar los tiempos, a tener siempre el tiempo ocupado en algo supuestamente productivo. La espiritualidad queda como a un costado, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo hace uno en una ciudad tan ruidosa, donde se nos invita todo el tiempo a optimizar los tiempos, a tener un poco de espiritualidad en el medio del día a día, ¿no? Difícil lo que te estoy preguntando, lo sé. No, en realidad no es difícil, es cambiar el punto de vista. Espiritualidad es... Nosotros somos seres espirituales, así que eso no lo podemos escindir de nuestra vida. El tema es que no nos damos cuenta. Lo mismo esto que decís, la ciudad es ruidosa. Ya en 1986 Carreto hablaba del desierto en la ciudad. Justamente como un ámbito tanto... En un momento tanto ruido, tanta toxicidad, tanta gente... ¿Quién no ha tenido la experiencia de sentirse realmente solo y aislado en la ciudad? Mucho, es verdad. O sea, y después con respecto a esto de las pantallas que mencionan, de los celulares, las tecnologías, bueno, es que muchas veces hablamos de esto de la espiritualidad de las pantallas. Nosotros constantemente estamos volcando nuestra experiencia más profunda. La espiritualidad tiene que ver, es aquello relacionado con ese centro de... El lugar donde experimentamos la trascendencia, donde experimentamos el amor, donde experimentamos nuestros anhelos más profundos. Depende de la perspectiva que abordemos, las definiciones que vamos a estar dando. Pero en definitiva tiene que ver con eso y lo volcamos todo el tiempo en las tecnologías. Las apps que elegimos, las webs que visitamos, los tweets que decidimos seguir constantemente. Ahí hay también, hay elecciones radicadas en nuestra propia espiritualidad. Es que lo perdemos de vista, no es que no está. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué vamos perdiendo de vista? ¿Y por qué mucha gente por ahí tiene la mirada que veníamos recién hablando, no? Esta ciudad ruidosa y no puede verla como un desierto. Y este tema de que las redes sociales hoy en día, mucha gente siente que los terminan finalmente haciéndole perder parte de la espiritualidad, no? Yo lo escuchaba de mucha gente eso. Sí, pero ahí el tema está en las tecnoadicciones, número uno. ¿Qué relación tenemos nosotros con las tecnologías? Entonces, si yo no puedo resistir, no estar leyendo el último WhatsApp que recibí, ahí tengo un problema, pero no estoy priorizando otra cosa. El momento que estoy conectado con otra persona, el momento que decidí simplemente respirar un ratito y conectarme con algo que realmente para cada uno, la práctica que sea, es necesario hacerla. El que sea rezar el rosario, el que sea leer la Biblia, el que sea recitar un mantra, la práctica que sea, nunca hay que abandonarla. Jamás. Eso es importantísimo. ¿Por qué nos perdemos de vista? O el momento en que decís, yo dedico cinco minutos al día a leer este libro que me edifica, me hace bien. Si yo solo interrumpo constantemente con los estímulos, ahora porque tenemos las tecnologías, pero antes pasaba lo mismo. El tema es que nos distraemos muy fácilmente porque todo lo que tiene que ver con confrontarnos con nuestra intimidad, con nuestra interioridad, a veces es meternos más o menos en el túnel del terror y no tenemos ánimo y le reunimos a eso. Muchas veces lo que pasa es que en realidad le huimos a ese instante de honestidad brutal con nosotros mismos, entonces no es el problema, las cosas, sino qué nos está pasando. Antes, bueno, yo hace varios años que soy docente, en una época era apagar un poquito la televisión, por llenarnos de ruidos. Siempre tratamos de llenarnos de ruidos para no escucharnos a nosotros. Ahí está la... Y tiene que ver un poco también con esto que nos piden, o que se nos vive invitando a optimizar los tiempos, que recién lo mencionaba, ¿no? Es una tendencia que uno la empieza a ver y que mucha gente la lleva adelante. Recién lo escuchaba a Joaquín, justo, que estaba contando el invitado anterior, hablándonos un poco sobre esto de que lleva una agenda y demás, pero que ya no sabe, pensó que ayer era lunes, digamos. ¿Esta optimización no nos termina afectando mentalmente un poco nuestra salud mental? Tiene, sí. Y tiene que ver ahí desde donde nos situamos y cómo nos relacionamos con la agenda, por ejemplo. Ahí somos nosotros los que marcamos las prioridades. El tema es cuáles son nuestras prioridades. Ahí hay una cuestión. También ser consciente, bueno, pero estamos en una situación económica difícil, tengo que trabajar toda esta cantidad de horas. Sí, es una realidad, tengo que trabajar toda esta cantidad de horas. No obstante, quizás pueda encontrar en la vorágine unos cinco minutos, unos tres minutos que me permitan reconectarme con esto, no perder de vista lo que es realmente importante. ¿Sí? Esta conciencia de, bueno, yo en este periodo de mi vida necesito trabajar toda esta cantidad de horas con un trabajo que me agobia. Tengo que viajar tres horas al día en tren y en colectivo y esto es un agobio. Y entonces, ¿cómo hago para rezar en ese momento? Bueno, justamente se trata también de, un poco el lema benedictino, ora et labora. Darnos cuenta que nuestro cotidiano es también un ámbito de encuentro con Dios todo el tiempo. Y con nosotros mismos y con los demás. Ese es el problema. Nos olvidamos que todo, todo puede ser oración porque todo es gracia. Todo es ámbito de encuentro con Dios. Acá labro a la mesa para que pueda hacer preguntas, Agustín, Ana, Cristian, alguno, al que quiera sumar. En esto que decías del tema de conjugar lo que es la oración con la vida cotidiana, ¿pensás que es necesario por ahí armarse una especie de mini cronograma diario donde por ahí si uno trabaja nueve horas, tiene tres de viaje, como decías, a lo mejor es complicado encontrarse espontáneamente un espacio. ¿Crees que es necesario organizarse mejor para hacerse justamente el espacio necesario cada día para orar? Sí y no. A ver, por un lado, y esto también tiene que ver con las neurociencias ayudan mucho, ¿no? También a plantear cómo cultivamos la espiritualidad. ¿Está bueno poder generarse hábitos? Sí, totalmente. Pero la realidad es que la pregunta en tu circunstancia concreta de vida puede ser viable, tener 15 minutos al día o poner un horario. Pero pensemos en alguien que acaba de ser padre y tiene un hijo que le impone los horarios. Pensemos en una familia que tiene un miembro de su familia internado que te impone los horarios. Pensemos en algunos momentos en que la situación del trabajo te rebalsa y te impone. Muchas veces decimos, el tema es, y esto también quería señalarlo recién, los estereotipos que tenemos. Claro. ¿Qué es orar? Empecemos por ahí. Quizás lo que tenemos que trabajar es modos de orar. ¿Qué es orar? Y realmente, para rezar, ¿necesito un momento de calma perfecto? Porque probablemente en la vida laical no lo encuentre nunca. Hay un tema, nosotros hemos leído cantidad de libros de espiritualidad de quienes nos hemos educado en la tradición católica, escritos principalmente por sacerdotes, religiosos, monjes, que tienen su oratorio, tienen otro ámbito. La verdad que, y sobre todo cuando dicen familia o dicen pareja, no es tan fácil, me armo mi espacio. Entonces, y justamente esto que tiene que ver con lo propio de la vida laical, la vida en familia, la vida de quien trabaja, y no lo digo solamente por el ámbito de la religión católica, es más un tema de tener conciencia constante de estar en presencia de Dios, de la divinidad del absoluto, como cada uno lo llame. Y acá sí lo voy a citar a Jesús, busca primero el reino de Dios y todo lo demás se dará por añadidura. Vos búscalo y anhelalo y los espacios se van a ir haciendo posible en tu vida, porque ya te conectaste con que es una prioridad. O sea, como es al revés, está bueno, pero no siempre, y depende de las circunstancias de vida. Pensaba un poco en la espiritualidad, ¿no? Que leí ahí, te estoy leyendo ahí algo muy interesante. Perdón, pero soy periodista y dieron todo. Me parece muy bien. Y habla de que afecta a lo más íntimo de la existencia, ¿no? Totalmente. Justamente es eso. Afecta, conecta, por eso también no hay garantías en cuanto al certificado de felicidad que muchas veces se nos trata de vender con la cuestión de las publicidades o de tenerlo todo, los famosos rankings donde hay países, los lugares más felices del mundo. ¿Qué sé yo? Yo tuve la oportunidad de vivir en el primer mundo con una beca de investigación y el tema de depresión era terrible, también y de falta de sentido, porque justamente va a lo más profundo de nuestra experiencia, de nuestra existencia. Y lo más profundo de nuestra existencia no siempre lo satisfacemos con el éxito profesional, con el mejor auto, con lograr la imagen que queríamos tener, porque en definitiva todos tenemos nuestros espacios de soledad existencial y de eso no podemos rehuir. Y ahí no te llega la satisfacción de los aplausos, ni de las cosas, ni de lo que vos suponías, imaginabas que ibas a ser feliz. Tiene que ver también con esto de, bueno, ahora que dije la palabra satisfacción, esto de estar conforme consigo mismo, el poder irte a dormir en paz. Eso no tiene precio, aunque en el medio, en la lógica no obedezca a lo que nos imaginamos. Un ejemplo concreto, un médico sin fronteras, que está ahora trabajando en el medio de un campo de la guerra, viendo unas cosas espeluznantes, pero está haciendo lo que se sentía requerido hacer. Es feliz en ese momento y la verdad que no sé si es feliz alguien desarrollando esa tarea, preguntémosle también a un bombero voluntario o a una enfermera, es feliz en ese momento y no lo sé porque la verdad que la situación es terrible, pero la paz interior de hacer lo que realmente estoy llamada a hacer, un poco lo que decía Frank, el sentido de la vida es lo que la vida te reclama cada instante. Estar en paz con uno mismo no tiene precio y esa es la felicidad, no es lo mismo que la alegría. Ortega Z también decía, cuando la conciencia no está tranquila, hasta el pan más dulce sabe amargo. No podemos terminar de disfrutar nada plenamente si no estamos en paz con nosotros. De ahí que si nos preguntamos si alguna vez, creo que todos conocemos a gente, alguna vez hemos tenido algún contacto con gente mala, egoísta, corrupta, que quizás lo tiene todo, pero yo les pregunto si alguna vez lo vieron genuinamente feliz. Si alguna vez a una persona mezquina, mala, egoísta, en sus acciones, no quiero etiquetar, pero lo vieron genuinamente feliz. Tampoco es por hacer un elogio a la pobreza, no pasa por ahí, sino porque solamente cuando estamos en paz con nosotros, y ahí es lo que vos decías, esto que afecta al núcleo de nuestra existencia, es donde se opera el milagro. Podemos estar satisfechos con lo que hacemos, en paz con nosotros, y eso es lo que permite que en cualquier momento del día sea un momento propicio de oración también. Hablábamos recién de la espiritualidad, ¿no? Y lo voy a sumar al tema de educación, que es importantísimo. Totalmente. Lo primero que se me ocurre preguntarte es si el espíritu se educa. ¿La espiritualidad es educable dentro de los establecimientos? Podemos educar hábitos que favorezcan al cultivo de la espiritualidad. Bien. Sí, esa sería la respuesta. ¿Se puede hacer? Sí. Ahora, como docente en la práctica te digo, hoy operativamente tenemos algunas dificultades. Primero, la formación de quienes acompañan esto. Ahora me puede decir, bueno, pero por ejemplo, en los colegios religiosos, católicos, judíos, musulmanes, protestantes, tienen horas de formación religiosa. Sí. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Volvemos a lo que te dije recién, modos de orar. ¿Cómo hemos aprendido a rezar, orar en las religiones en general, en las más tradicionales? Porque cuando se ha educado a orar en masa, corremos el riesgo de tener como un automatismo. Es decir, a ver, yo que vengo de haber sido educada toda mi vida en colegio católico, ¿qué suponía que era rezar? Señal de la cruz, lista de pedidos, lista de agradecimientos, Padre Nuestro de María Gloria, cierro. ¿Sí? Y es mucho más. Entonces hay, con mucho dolor lo digo, porque aparte me lo encuentro cuando doy clases en el terciario o en la universidad, gente que ha estado toda su vida recibiendo formación religiosa, sale de una escuela católica o de otra denominación cristiana y cree que sabe lo que es rezar, ¿no? Entonces cree que es eso, nada más. Y en un momento difícil a veces hay un poco, se te queman los papeles. Y aparte también hay otra cuestión, si nosotros nos educaron con que la relación con Dios es el pedido y el agradecimiento, pero si rezar principalmente es el pedido, vamos a rezar, te pedimos que, y largamos la lista de las cosas que no queremos que nos pasen, o la lista de las cosas que queremos que Dios nos solucione como a nosotros se nos ocurre, cuando eso no pasa Dios se olvidó de mí. Habitualmente, toda la vida, iba a decir desde que era adolescente iba a bailar prácticamente, que me pasaba esto, me decían, ¿qué estudias la teología? Todo el mundo me contaba en qué momento se había peleado con Dios, no había manera, eso es inevitable. ¿No te pasa a vos también? Agustín, Agustín. Todo el mundo te cuenta cuando se enojó con Dios. No me acuerdo, ahora te lo preguntaba. Y tiene que ver, claro, y tiene que ver con ese, me sentí defraudado porque yo le pedí a Dios algo que para Dios era re fácil, y para mí era re importante, y me dejó en banda. Y entonces si va a pasar por ahí, ya vamos mal, claramente. Se educa, sí, hay muchos modos de orar, hay muchas maneras, y hay muchas técnicas que tienen que ver con el cultivo de la espiritualidad, no necesariamente religiosas. Mindfulness, meditación, yoga. Yo leía un poco la ley de educación sexual integral, que ahora está tan en boga, donde la espiritualidad normativamente en su texto tiene esta parte a cultivar o a pesar sobre los diseños curriculares de la educación, ¿no? Pero, sin embargo, cuando uno va a ver el diseño curricular, ¿no?, qué materias hoy a los chicos se les enseña, o cuáles son las currículas en general de los colegios, uno se encuentra que la espiritualidad no tiene tanto peso ni es tan importante. Muchas veces son pequeños momentos que los chicos tienen de educación. ¿Considerás que por ahí hay que aumentar un poco, frente a por ahí el contexto y en la sociedad en la que vivimos, el peso del diseño curricular en materias que tengan que ver con la espiritualidad del niño? ¿Y el aprendizaje? Qué buena pregunta. En primer lugar, es algo que está implícito. Ya en la ley de ESI, en la definición de persona, unidad biopsico-espiritual, y ahí hay mucho. Lo que pasa es que también tiene que ver, o sea, ustedes no tienen experiencia, por ejemplo, en la secundaria, que tenemos variedad de profesores, ¿no? Alguno que quizás no necesariamente te da algo que tenga que ver con religión, pero el de literatura, alguno de biología que es recontemplativo, ¿viste? Puede pasar que ya su impronta te conecta con algo mucho más, con lo otro, con el absoluto, con Dios, ¿no? De alguna manera, ¿no? También todo lo que tiene que ver con artística es más fácil. Plástica, música, siempre va a ser. Educación física también tiene mucho que ver con el ámbito de espiritualidad, si lo podemos advertir, visualizar. Lo que pasa es que decir, poner espiritualidad así, es como un poco confuso. Porque acá, justamente, primero que todos somos muy diferentes. Segundo, que cada colegio es un mundo. Y aparte, nosotros, para hablar de espiritualidad, estamos al límite del lenguaje, usamos metáforas y nos valemos de la tradición que tenemos, de la tradición cultural. En este caso, en Argentina, generalmente estamos hablando de tradición cristiana, ¿no? Entonces, es un poco difícil pensar en implementar así. Pero, con respecto a todo el avance de las neurociencias y todo lo que se está trabajando con la cuestión del bullying y prevenir el bullying y la educación emocional, se han estado implementando en muchas escuelas técnicas que favorecen esto. Como ser mindfulness, meditación, poder acompañar a los niños a que adviertan ese instante que les está subiendo el enojo para darse cuenta del momento de conectarse con el aquí y ahora, con la respiración, que es fundamental, contar hasta 10, conocerse, saber que ese es el momento de tomar distancia antes de pegar o de insultar, etc. Y todo eso es cultivo de espiritualidad también. Entonces, desde ese ámbito, en varios lugares se está implementando. En el caso de las escuelas religiosas, católicas o de otra denominación, generalmente esto se lo relega mucho al ámbito de la educación religiosa. Y de nuevo, muchas veces se pierden de vista, no lo digo solamente por el catolicismo, también lo digo por otras denominaciones, el poder volver a la lectura de los textos sagrados, que eso es muy importante, para fomentar también diferentes tipos de meditación, de reflexión y de una oración más dialogal, si se quiere, que eso también es muy importante. Pero bueno, la implementación es un tanto compleja y también requeriría un acuerdo para la ley de educación bastante importante y generalmente espiritualidad. Todos lo experimentamos, es como el tiempo de lo que decía San Agustín, todos sabemos lo que es, pero nadie lo explica. Bueno, todos lo experimentamos, pero habría que llegar primero a un acuerdo de qué estamos diciendo. La Organización Mundial de la Salud, después te dejo ahí la definición, algo de esto brinda. Pensaba un poco en Joaquín, que recién se acaba de ir, no sé si escuchaste la historia, lo hubiera dicho que se quede, porque la verdad que hubiera sumado para esta entrevista. Joaquín descubre a través de una meditación, que tenía meditación en su escuela, empieza a vislumbrar esta organización que es un DUD, que la armaron chicos de secundario y que hoy atienden un montón de necesidades en la capital federal y en el Gran Buenos Aires. Y lo unía a algo que escuchaba esta semana, sabiendo que venías vos, acerca de que en Finlandia también se incorporaron meditación, mindfulness y todo esto, donde planteaban que a largo plazo los chicos tenían otra manera de resolver situaciones cuando son adultos. Hablaban mucho de la resiliencia, que hoy es una palabra que está tan en boga. ¿Pensás que incorporando meditación y esta clase de técnicas también colabora a que en la vida adulta ese chico pueda resolver distintas situaciones que se pueden presentar en la vida de una manera distinta? Sí, pero igual eso ya accedería a mi opinión, sino que realmente está avalado científicamente. Yo no vine preparada para responderte desde los estudios, pero sí... Está avalado, digamos. Sí, sí, lo podemos googlear, ya está muy avalado desde el punto de vista de las neurociencias, incluso y también desde la psiquiatría, los beneficios de la meditación, para el desarrollo del cerebro, para las conexiones neuronales, para la capacidad de pensar. Así que te digo que sí, que ya no es opinable, digamos, podríamos afirmar que sí que es muy importante. Marcela, me interesaba lo que decías recién, ¿no? Que uno tiene como unas determinadas fórmulas para rezar. La Serial de la Cruz, en ciertos lugares, quizás en una iglesia, quizás en nuestra casa. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, te hablo en mi particular caso, hay veces que pasa el día y digo, no hice ni una oración. Sin embargo, durante todo el día estuve como en conexión, no sé, quizás cargando una factura en la parte contable, en mi pensamiento interno venía un diálogo interno con Dios, ¿no? Yo quisiera saber esta clase de rezos o de diferentes maneras de rezar y que la gente lo puede hacer y que, bueno, no sabemos que realmente lo estamos haciendo. Sí, ser conscientes, ser conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, eso es justamente la clave. Y aparte, en la medida que vos vas siendo consciente de ello, cuando llega el momento en que decís, uy, por fin puedo recitar una oración que me permite, que no es otra cosa que poner en palabras lo que vivo durante todo el día, en poner en palabras, en las palabras que me enseñaron desde chiquita, ¿sí? Con toda esta, en comunión, si querés, con quienes me enseñaron y con mi tradición religiosa, o sea, tiene un sentido muy profundo. Está re bueno después poder tener el momento de oración, de oración recitada. Pero cuando llegas a ese momento, después de haber sido consciente varias veces durante el día de la presencia de Dios, hasta tiene otra resonancia en tu interior. Así que, ¿qué podría decir? Y primero, animarse a no devaluar, porque me pasa mucho constantemente recibir personas, incluso en el acompañamiento espiritual, que creen que no rezan porque no pudieron hacerse el momento, ¿no? Y también por esto que decíamos recién, muchas veces estamos condicionados con que el momento... Tengo que estar tranquila para rezar, ¿no? Para leer la Biblia tengo que estar tranquila. Bueno, entonces, querida, no vamos a llegar nunca a ese momento. Entonces va a ser un poco complicado. Entonces ya me pierdo cultivar una espiritualidad bíblica. O sea, hay que deconstruir un poco ese preconcepto, ¿no? La Biblia se puede abrir en cualquier momento, por más... Al contrario, mientras peor estoy, creo que es el mejor momento. Y cuando ya no tengo palabras, también ser consciente de la presencia de Dios con poco... Ella es con pocos minutos o también con las pocas palabras que te pueden surgir. A veces la gente está muy mal y no se da por poder recitar un Padre Nuestro a la Ave María. Pero es esta certeza. No estoy sola nunca. Que generalmente es lo que pasa frente al sinsentido, a la experiencia de soledad existencial. Ese pasito más que damos en lo que en varias tradiciones espirituales llaman el desierto. Ese pasito más que damos donde nos encontramos con que no estamos solos aún en el desierto literal o en el desierto que puede ser la ciudad. A veces pasa que nos quedamos sin palabras en diferentes momentos, ¿no? Y bueno, me resonó una meditación del santo cura de Ars que decía que a él le llamaba la atención un hombre que se acercaba y solamente estaba un rato frente al sagrario y se iba. ¿Y cuál era su oración? Yo lo miro y él me mira. Quizás esa sea a veces la conexión y sin palabras. Totalmente. Y bueno, claro, es impecable esa cita de cura de Ars. Totalmente. Yo lo miro y me mira. Este permitirse, aparte también, ese instante de permitirse ser amado, de ser amada. De permitirse darse cuenta que la mirada de Dios sobre nosotros siempre es amorosa y piadosa. Eso me pasa mucho con los padres en el colegio. Cuando les pregunto sobre el amor incondicional de Dios, yo digo, bueno, pero ustedes a sus hijos les perdonarían muchas cosas, ¿no? Totalmente todo. ¿Por qué se les ocurre que Dios nos los va a perdonar a ustedes por estas nimiedades, viste? Entonces, es también, nuestro gran escollo, nuestra vida de fe no es dudar de Dios o de la existencia de Dios. Es dudar de que nos ama tanto como nos dice. Nuestro problema no es dudar de la existencia de Dios, dudamos de su amor. Por eso perdemos, nos desesperamos fácilmente. Marcela, muchas gracias por haber venido. La verdad que fue interesantísimo. ¿Hay alguna manera de poder seguir indagando esto? ¿Hay algún material que les pueda sugerir a la gente? Uy, sí. Si no, después te lo dije antes. Así que de última me lo pasás y después yo lo subo a las redes. Sí, sí. Porque es muy interesante y da para hablar muchísimo. Totalmente. Lo principal es no dejar de buscar. Bien. Y lo que sea que te haya ayudado alguna vez, no dejar de hacerlo. La lectura de algún libro, la oración, tomarte dos minutos para mirar el cielo, lo que sea que te ayude, no hay que dejar de hacerlo. Buen fin de semana. Gracias. Pasaba la licenciada Marcela Pérez, licenciada en Teología Sistemática, dedicada hace muchos años al tema de salud mental y espiritualidad.